Joy es una talentosa joven que trabaja como dibujante de mangas románticos. Ella ama la perfección y se esfuerza por hacer felices a sus lectores. Cuando su editor recoge el trabajo y se retira, todos se relajan y se tiran al suelo. Pero de repente el editor regresa, pasando un momento incómodo. Ella trabaja con dos asistentes que siempre la acompañan en todos sus proyectos, a quienes considera sus amigos. Cuando se reúne con su editor, este le señala varios errores, ya que sus historias se están volviendo comunes y repetitivas. Y advierte que este manga debe conectar con los lectores y alcanzar un buen rendimiento, o lamentablemente será cancelado. Triste lamenta la situación, ya que siempre se esfuerza por hacer todo bien, y pasa horas trabajando, incluso noches sin dormir. Al acercarse a una tienda, piensa en que siempre deseó tener citas y lucir lindos vestidos, pero lo dejó todo por el trabajo que tanto ama. Dándose cuenta de que su apariencia estaba muy descuidada. Decide ir al salón de belleza, pero no la querían recibir porque no tenía cita. Afortunadamente un chico llamado Richie se ofrecen a ayudarla. Ella se sentía incómoda porque su cabello era un desastre, y le pidió que lo dejara con una sensación de limpieza. Él no sabía a qué se refería, así que lo observó fijamente antes de arreglar su cabello con gran delicadeza, lo que provocó que ella por momentos se quedara dormida. Avergonzada le confiesa que no ha dormido en tres días, ya que cuando está trabajando, el tiempo pasa y no se da cuenta de lo que sucede a su alrededor. Él la felicita por ser una chica muy aplicada, y al mirarse al espejo, se sorprende de lo hermosa que ha quedado. También le confiesa que son muy parecidos, ya que siempre se esfuerza por ser el mejor estilista. Sin embargo, esto significa menos horas de sueño y poco descanso. Además, las chicas con las que ha salido lo terminan porque nunca tiene tiempo. Agradecida se despide y se retira, pero él la detiene y de repente le pide que sea su novia, por lo que nerviosa y sorprendida acepta. Ella está feliz porque ahora tiene novio, pero eso no cambia el hecho de que ama su trabajo. Por eso apaga su celular para evitar distracciones y concentrarse en sus historias. Después de terminar, sus asistentes se despiden y ella se va directo a la cama, dándose cuenta de que su novio le ha estado escribiendo, y lo ha ignorado por tres días, pero del cansancio se queda dormida. Él decide visitarla, pero al llegar nadie responde. Cuando ella despierta, ve un mensaje de hace ocho horas de él diciéndole que estaba afuera, y al salir seguía esperándola. Al darle la mano para ayudarlo a levantarse, él aprovecha y la abraza, y avergonzada quería apartarlo porque no se había bañado en esos tres días. Mientras se ducha, se da cuenta de que pronto cumplirán un mes de novios, pero aún no han tenido una cita ni se han dado su primer beso. Pero se asusta al ver que él también se iba a meter a la ducha. Avergonzada le pide que no lo haga, y nerviosa le confiesa que no ha estado con nadie, por lo que él le da un dulce beso para calmarla. En la habitación, las cosas se ponen más románticas, pero son interrumpidos por una llamada, diciéndole que necesitan más dibujos. Ella es muy feliz, acepta hacerlos de inmediato, olvidándose de que estaba con su novio. Él se siente un poco incómodo, pero ella le dice que siempre que está trabajando, piensa en él, y él le dice que sabe que no lo hace intencionalmente. Además, se enamoró de ella porque es apasionada en lo que hace. Antes de continuar, le envío un saludo especial a las siguientes personas. Muchas gracias por ver los videos y apoyar el canal. Ahora sí, continuemos. En el trabajo, su compañero lo nota extraño, y le pregunta qué sucede. Él le confiesa que está saliendo con alguien, y cuando su amigo se entera de quién es, sorprendido le pregunta por qué ella, ya que podría salir con chicas más atractivas, pero él le dice que ella tiene algo especial. Ella se esfuerza por terminar su trabajo, ya que tendrá su primera cita y está emocionada, dándose cuenta de que no tiene ropa adecuada, ya que siempre usa sudaderas. De pronto alguien toca la puerta, ella se sorprende porque es muy temprano, pero él le dice que no vino como su novio, sino como su estilista para dejarla hermosa. Además, le trae un precioso vestido. Mientras da un paseo, las personas los miran. Ella se siente insegura pensando que no está a su altura, pero él explica que los miran con admiración, ya que hacen una excelente pareja. En el cine ella estaba muy nerviosa, y aprovechando la oscuridad, él toma su mano dándole su primer beso. Luego, cuando encendieron las luces, estaba avergonzada, y él con unas dulces palabras la tranquiliza. Después se reúne con su editor, quien nota que a la protagonista de su historia le faltan razones para enamorarse. Ella le explica que la protagonista le gusta el chico porque es bueno y amable, pero el editor le menciona que son cosas muy simples para enamorarse. Días después, él decide visitarla, ya que ella ha estado concentrada en su trabajo. Adentro se da cuenta de que no ha progresado en su manga. Ella estaba estresada, y sin querer le dice que no es buen momento para hacer cosas de novios. Él entiende y le pide que se recuesten sus piernas para que descanse y aclare su mente, ya que tenía días sin dormir. Al despertar, él le había preparado una deliciosa sopa, y ella se disculpó por lo que había dicho hace un momento, llamándose a sí misma inútil, pero él le da ánimos, diciéndole que es una chica genial. Motivada, sigue dibujando su manga. Mientras tanto, él también continúa con sus labores. Sus asistentes la notan diferente y sospechan que tiene novio. Mientras conversan, el chico menciona que nadie debería salir con un chico de las 3B. Sorprendida, ella le pregunta qué significa. Le explica que son chicos que pueden ser miembros de una banda, también barman, o trabajar en belleza, es decir, estilistas, y debido a sus comentarios, prefiere no contarle sobre su relación. Al finalizar la noche, todos estaban agotados. Amablemente, arropa a su asistente, quien secretamente está enamorado de ella, y había decidido confesarle su amor. Sin embargo, su compañera se despierta, interrumpiendo el momento. Por coincidencia, llega su novio. Al presentarse, sus asistentes quedan sorprendidos de que trabaja de estilista. Ella recuerda que tenían que encontrarse hace 5 horas, y al revisar su celular, confirma que le envió un mensaje diciendo que la estaba esperando. El asistente quedó impresionado de que la haya esperado tanto tiempo, dándose cuenta de que en realidad la quiere, y decide no confesarle su amor, para que ella pueda ser feliz. Luego, al estar solos, ella se disculpa por haberlo hecho esperar. Él recuerda que cuando estaba con sus anteriores novias, todas lo dejaban por no responder sus mensajes, ya que siempre estaba ocupado trabajando. Ahora la situación es al revés, y por eso lo entiende. Por casualidad, él lee sus últimos dibujos, y ella apresurada trata de evitarlo. En estos, el protagonista estaba a punto de pasar la noche con la chica, dando a entender que ella también estaba pensando en eso. Así que le lleva al cuarto, y mientras le quita la ropa, se da cuenta de que se quedó dormida, por lo que sonríe mientras admira su dulce rostro. Al despertar, le había dejado listo el desayuno, con una cariñosa nota. Luego se reúne con su editor, quien la felicita por su esfuerzo, diciéndole que su manga fue seleccionado para convertirse en una película. Feliz va en busca de su novio, pero al llegar no ve abrazando a otra chica, y decepcionada decide irse. Al día siguiente, su novio le pide encontrarse, pero ella prefiere apagar su celular porque teme que sea para terminar la relación. Después se reúne con los productores de la película, y conoce a una famosa actriz llamada Nanase, quien admira sus mangas. Entusiasmada le cuenta que de la emoción, arregló y cambió su look de cabello para parecerse a la protagonista del manga, presentándole al estilista que la ayudó, quien resulta ser Richie. Se nos muestra que la actriz acudió buscando su ayuda para cambiar su apariencia, y agradecida se despidió con un abrazo, escena que la protagonista observó. Luego él nota que la chica olvidó su guión, y al leerlo se dio cuenta de que era la historia de su novia. Estando a solas, él le dice que le envió un mensaje contándole que arregló a la actriz que presentaría a la protagonista de su magna, y ella se disculpa porque apagó el celular y no lo leyó. Además le confiesa que fue a verlo, pero malinterpretó la situación, y él para demostrarle su amor le da un apasionado beso, sin darse cuenta de que eran observados por la actriz. Afuera ambas se encuentran, y la actriz le confiesa estar enamorada de Richie, y peleará por su amor. Después su editor le dice que harán una rueda de prensa junto a la actriz. Y al recordar su último encuentro trata de negarse, pero su editor le dice que su asistencia es obligatoria. Decide ir con su novio para que la arregle, y mientras conversan, él le dice que también asistirá porque será el encargado de maquillar a la actriz, y al despedirse le da un apasionado beso. En la rueda de prensa el ambiente estaba tenso, pero poco a poco ambas se dejaron llevar por la pasión de los mangas, resultando todo bien. Y antes de irse, la actriz le recordó que conquistará a Richie. Estando solos, le confiesa sus sentimientos, pero él le deja claro que ama a su novia, ya que es alguien muy especial. Y al escuchar sus palabras, ella se da por vencida, y decide concentrarse en la película. En la casa la felicita por todo lo que ha logrado. Ella le cuenta que desde la secundaria dibujaba, y que su sueño era que sus historias fueran famosas. Luego estando en la habitación se pusieron románticos, pasando su primera noche juntos. En la mañana la maquilla con mucho cariño, y planean salir de paseo. Pero ella recibe la llamada de su editor para dibujar varias historias, y dejándose llevar a secta. Entonces se disculpa con su novio, por nuevamente dejarlo plantado. Pero él entiende, ya que ambos comparten la pasión por su trabajo. Además, ese fue el motivo por el que se enamoró de ella, y dándole un dulce beso se despide. Antes de irse, ella le pregunta cuándo se encontrarán de nuevo, a lo que él le responde con ternura, cada vez que me extrañes, y con una gran sonrisa comienza a dibujar su nueva historia. Mientras tanto, él se aleja, sacando una caja de su bolsillo, y sonriendo piensa en su próximo encuentro, terminando así esta linda historia de amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!